Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que allí mil cosas voy a ver Soy como un anteluz que lejos va Y nunca más podrá volver atrás Cada vuelta es un pensar Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Todo mundo ideal Porque abortion Un mundo ideal Gracias.